Soy Lola, tengo 16 años y como todos ya saben, soy una chica transexual. Pero además de eso, también soy una adolescente llena de sueños. Estudiante de bachillerato. Valiente y activista, porque lucho por un mundo sin discriminación justo para todas y todos. Me encanta viajar, hacer deporte, bailar, leer, pero sobre todo reír. Me he decidido a participar en este proyecto por dos razones. La primera, porque de pequeña siempre me ha gustado el carnaval, como la mayoría de los canarios. Y con esta oportunidad voy a poder cumplir uno de mis sueños, que es ser candidata a Reina del Carnaval. Y en segundo lugar, porque gracias a este proyecto podemos informar y formar sobre la diversidad. Y así eliminar todas las barreras, pero sobre todo de la comunicación y mentales. Para que todas las personas sordas puedan estudiar, trabajar y participar activamente en la sociedad. Y ayudar a todas las personas transexuales para que tengamos una vida más inclusiva, libre de prejuicios y con la misma igualdad de oportunidades. Me gustaría agradecer a mi familia y a todas las personas que me apoyan, porque de verdad siento su cariño. También agradecer a todas las personas que colaboran en este proyecto, como la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, por confiar en mí y por todo el trabajo tan maravilloso que están haciendo. También a los miembros del taller, por todo, todo, todo el compromiso y el esfuerzo que ejercen para hacer mi traje. También a mi diseñador Isaac Martínez, por su talento, esfuerzo, entrega y pasión. Como también a Fernando Méndez por su apoyo. También me gustaría agradecer al colectivo Gama por su compromiso social y ayudarme y acompañarme siempre. A los técnicos de Gran Canaria Accesible, a la gerente del Instituto de Atención Social, al consejero de Política Social y al presidente del Cabildo, porque con acciones como esta se está consiguiendo que nuestra isla sea de todos y para todos. También agradecer a los medios por su trato, por su respeto y porque el buen trato que ejercen en estas noticias sobre la diversidad. Cuando he entrado aquí en el salón y la he visto presidiendo este acto, no he tenido la oportunidad de felicitar al señor presidente por esa iniciativa extraordinaria, necesaria, vital, gran canaria y accesible. Y me ha impactado también esta mesa cuando me he sentado, una mesa llena de tolerancia y de respeto y de integración total. Yo soy muy feliz y me siento muy responsable de tutorar, entre comillas, este proyecto que yo creo que no lo necesita, porque ya Isaac Martínez demostró el pasado año un trabajo estupendo que tuvo el reconocimiento del jurado y también del público. Por otro lado, yo no conocía a Lola, a Lola Rodríguez. Me ha gustado mucho, es preciosa. Y me encanta su sensibilidad. Sé que va a ser un buen trabajo, que va a pasar totalmente percibido, ese esfuerzo. Y ella no necesita que el jurado del próximo día 13 la convierta en reina del carnaval porque ya lo es. Ya lo es de sus padres. Me ha emocionado también el cariño con que su madre ha hablado y eso es muy importante. Es decir, la familia para mí es lo más importante de la vida. Y tener esos padres, Lola, menudo lujo has tenido, ¿no? Y también ya ella es la reina de su diseñador, de sus compañeros, de sus amigos. El carnaval es nuestra fiesta por autonomasia. Es la fiesta no solamente de esta ciudad de Gran Canaria, sino de Canarias en general. Es la fiesta más representativa, la que simboliza nuestra identidad. Y yo solo puedo darte a ti las gracias, a tu diseñador y, evidentemente, al Cabildo Gran Canaria, que con este gran proyecto acoge para que esta ciudad sea una ciudad sin barreras, sin límites. Y el arte entiende muy bien de eso. Muchas gracias a todos. Desde luego es un acto que desde Gamar consideramos que tiene mucha importancia. Sabemos lo que significa la celebración de los carnavales en nuestra isla, cómo somos capaces en esas fiestas de plasmar la propia realidad que nosotros tenemos en nuestra ciudadanía y cómo la elección de estos dos colectivos, como es el colectivo de personas sordas y el colectivo Gamá, hacen mostrar esa pluralidad en la diversidad y cómo la diversidad social nos enriquece a todas y todos. Y lo podemos disfrutar con momentos tan bonitos como este. Queríamos hacer una mención especial también a predecesoras que ha tenido Lola en su candidatura, en especial a Isabel Torres, la primera candidata transexual a la gala de la reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, porque desde luego marcan un precedente. Nosotros, con la apuesta de Lola y compartiendo sus ganas y su motivación, sí que se convierte en la primera menor transexual en ser candidata a reina del carnaval y eso creo que es fruto de algo más allá que una casualidad. Creo que es fruto de un gran trabajo hecho entre instituciones, Gamá y el resto de ciudadanía y de sociedad. Y creo que eso es algo a resañar, porque desde luego si de algo estamos orgullosos es de la diversidad entre identidades, de la diversidad de sexualidades que tenemos presentes en nuestra sociedad. La muestra de que podamos tener hechos como este nos dan a conocer la riqueza, la riqueza que tenemos en esa pluralidad, que además siempre tenemos que defender y que desde el colectivo Gamá nunca pararemos de defender la pluralidad y la lucha por la igualdad. Aquí se ha dicho antes por la candidata que Gran Canaria es una isla de todos y para todos y así debe ser y ese es el propósito del Cabildo de Gran Canaria. Yo creo que lo hemos demostrado no solo con este acto, con este hecho, sino con otras muchas acciones y desde luego una de ellas de manera muy singular, el Gran Canaria Accesible, porque queremos de verdad que Gran Canaria sea una isla accesible, no solo para los gran canarios, para quienes nos visitan de fuera de Gran Canaria. La denominación del traje de la candidata es La vida es bella, pero yo creo que la vida es más bella si la hacemos accesible y la hacemos sencillamente vida igual para todos, con eliminación de todo tipo de barreras. No hay límites para la libertad, salvo el respeto de los derechos de los demás. Ese es el límite que nos tenemos que marcar. Pero sin duda nosotros creemos en la libertad, creemos en la accesibilidad y creemos en la igualdad. Así que muchísimas gracias. Mi felicitación más sincera a la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria, que vuelve a repetir, digamos, el intento de presentar una candidata que vaya a ganar la denominación de reina, pero en todo caso, aunque no se gane, porque eso depende de muchas circunstancias, en todo caso, ha dejado muy alto el pabellón de esta Asociación de Personas Sordas, que han demostrado con este taller, con este trabajo, con esta formación, verdaderamente una labor social muy importante de integración y de acceso. Y también al colectivo GAMÁ, porque su lucha, yo sé que es una lucha difícil, pero que en todo caso, yo creo que actos como este pueden ayudar a que las cosas sean más sencillas y que la sociedad sea más sensible con los temas de todos. Cuando el presidente presentó Gran Canaria Accesible, en su momento, hace ya algo más de dos años, pues los objetivos estaban bien claros. Esa ruptura de barreras mentales, especialmente en la sociedad, y luego las barreras físicas y de comunicación. Este proyecto, un año más, Gran Canaria Accesible, pues presenta a la reina del carnaval de las Palmas de Gran Canaria, a una candidata, a Lola, y lo particular es que se unen dos colectivos, el colectivo de personas sordas de Gran Canaria y también el colectivo GAMÁ. Nos parece que es una idea importante, sobre todo importante, por seguir rompiendo, darle continuidad a las acciones de que Gran Canaria Accesible se ha convertido en impulsor de esa ruptura de barreras en la sociedad, en Gran Canaria, y sobre todo, lo más importante, las personas, estos colectivos, tanto el colectivo de personas sordas como el colectivo GAMÁ, pues lo único que quieren es ser iguales en la sociedad y que se reconozca esa normalización. Y eso es lo que el gobierno de la isla, con su presidente a la cabeza, pues lógicamente es lo que ha fomentado y promocionado a través de Gran Canaria Accesible. Eso es simplemente lo que nos hemos trazado, que es que todos seamos iguales, y la igualdad pues se demuestra con hechos, con iniciativas como esta, más allá también del importante que significa que las personas sordas de Gran Canaria, este colectivo, pues a través del taller de diseño que lleva Isaac, pues aprenden un oficio de diseñadores, en este traje, en este caso, con el traje de carnaval, y estas iniciativas pues lógicamente suman, para que Gran Canaria, como acabamos de decir en el vídeo, pues sea una isla de todos y para todos. Muchas gracias.